Me desperté con ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón. En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control. Te quiero por ser un pato gallina, de verdad o plastilina, por alegrarme siempre al corazón. Con una caricatura que aún así misma les cura, me haces tener más imaginación. Con jade con frío pero sin miedo, vengan brujas malas o niños buenos, no sé si está tan sucio, da igual, no me preocupo. Me desperté con ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón. En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control. Voy a caminar sin mirar hacia atrás, nada me detendrá, no estaré solo ya. Te quiero por ser un pato gallina, de verdad o plastilina, por alegrarme siempre al corazón. Con una caricatura que aún así misma les cura, me haces tener más imaginación. Me desperté con ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón. En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control. Voy a caminar sin mirar hacia atrás, nada me detendrá, no estaré solo ya. Te quiero por ser un pato gallina, de verdad o plastilina, por alegrarme siempre al corazón. Con una caricatura que aún así misma les cura, me haces tener más imaginación. Te quiero por ser un pato gallina, de verdad o plastilina, por alegrarme siempre al corazón. Con una caricatura que aún así misma les cura, me haces tener más imaginación.